. 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 si, si, si una buena cosa mira si ustedes van a ir al otro lado se van a ir por fotos pero en el otro lado te van a parar ok, otro lado paro oye mira que esta hagan cuenta de donde estuve, en el Africa montando el camello en el Africa y le van a creer ya y ese camello es manejado por un americano si así mismo y los que van son hispanos si sabes que donde estuviste en el Africa si 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 si